Jujuy Investiga No te pierdas la segunda edición del programa que te abrió los ojos Te vamos a decir lo que nadie te dijo Te vamos a mostrar lo que nunca viste La historia de un tema que movilizó a todos los jujeños Movilizó a todos los jujeños Jujuy Investiga Este miércoles a las 21 por Canal 7 de Jujuy Gracias por ver el video